Vamos a charlar en general de la vida, del convenio en la actualidad, lo que vemos que se ha logrado y lo que falta. Pero bueno, hay situaciones que seguro hay que ir rediscutiendo, principalmente porque hay una cultura de que el convenio es algo como si una facultad lo puede tomar y no, y no es como si fuera algo obligatorio. Creo que sobre eso es lo que más tenemos que ahondar, sobre la obligatoriedad del convenio y que rige desde el año 2015. No está internalizado principalmente en las autoridades de nuestra universidad y creo que eso es donde tenemos que hacer foco. Es un beneficio que es para todos, es un piso de derechos. Cada facultad, cada universidad del país puede subirlo, pero no bajarlo. Hoy es al respecto que vamos a hablar de este avance porque el docente era uno de los trabajadores más masivos de nuestro país que aún hasta el año 2015 no estaba reconocido desde el punto de vista de un convenio. Si bien se venía luchando y mucho, no se había logrado y este fue un avance importante que ahora falta que se internalice en cada casa de altos estudios. Y el otro tema es que vamos a hablar también de la reforma previsional y cómo está hoy en los tribunales, cómo los jueces se han expresado al respecto que hasta que no llegue a la corte esto no va a tener una definición contundente. Sí hay algunos fallos a favor, otros en contra, parciales, pero todavía no hay una definición del más alto tribunal que yo calculo que va a venir en el año 2019. ¿Y cuáles son las principales modificaciones que propone esta reforma? Fue realmente perjuiciosa para el jubilado en tanto que progresivamente va distanciando el ingreso de su haber con respecto al haber del activo. Eso es en criollo la definición, pero va a hacer falta una contundente decisión del tribunal superior para frenarla porque mientras tanto nuestros pasivos van perdiendo día a día su capacidad adquisitiva. Como la estrategia utilizada por quienes idearon este proyecto, vamos a decirle un poco perverso para el jubilado, es confusa para el entendimiento del pasivo, él se va a dar cuenta más que todo dentro de un tiempo, porque como lo que hicieron no fue quitarle la remuneración como ha ocurrido en otras épocas de nuestro país, como en la época que se descontó directamente el 13%, acá lo que se hace es que se les disminuyó el aumento. Entonces ellos no ven de un mes al otro que les disminuye el haber, sino lo que van a notar cuando pase el tiempo que cada vez su poder adquisitivo va a ir disminuyendo en comparación con el activo que es con quien tienen que ellos siempre mirarse. Por ahí uno le dice equivocadamente al jubilado que se tiene que mirar con otro jubilado, no, se tiene que mirar con el activo y si bien hay una distancia proporcional con él, esta distancia es meramente, es razonable, es proporcional y no se tiene que dejar escapar, porque ahí es donde pierde la fuerza el jubilado.